Rubén, si le das a la pelota, te invito a cenar. Vale. Te doy 10 minutos. Vale. Si no me invitas tú a mí, ¿eh? Me la poste un poco corta por eso. Yo he grabado mucho. Yo he grabado antes todo. Si, yo he grabado. Yo he grabado el teléfono. Todos need to speak Spanish in the next four years. Yes, true. A lot of players will come in the next ten years.